Hola amigos, les presento 5 noticias de fútbol, yo soy Pablo y comenzamos. Empezamos este breve resumen con una mala noticia. Finalmente Christian Atsu fue encontrado sin vida entre los escombros del terremoto de Turquía. El futbolista tenía 31 años y jugaba en el Hatay Sport de dicho país. Además también pasó por clubes como el Chelsea, Newcastle, Málaga, Everton, entre otros. El Manchester City terminó con un empate en un partido que lo tuvo todo el tiempo controlado, pero casi al final el Nottingham de Keylor Navas terminó igualando 1-1. Julián Álvarez solo jugó 8 minutos. El Chelsea de los millones con Enzo como titular sigue sin hacer pie en la Premier. Después de la derrota el pasado miércoles contra el Borussia Dortmund por Champions, el cuadro azul buscaba cambiar la cara, pero lejos de eso terminó cayendo 1-0 frente al Southampton, profundizando aún más su crisis. Siguiendo con la Premier, no fue la mejor jornada para el Dibu Martínez y el Aston Villa, que lo ganaba en dos ocasiones, pero el ímpetu del Arsenal pudo más y terminó llevándose el triunfo por 4-2. Pero lo polémico viene porque el arquero argentino fue a cabecear, dejando el arco totalmente descuidado para que el Arsenal pusiera el cuarto gol. Luego de eso, Unai Emery, director técnico del Aston Villa, en conferencia de prensa diría que él nunca mandó a cabecear a su arquero, mostrando un claro fastidio con el Dibu. En las últimas horas surgió el rumor de que el Manchester United podría ser comprado por un jeque catarí. La cifra rondaría los 6.000 millones de dólares. Bueno amigos, si les gustó el video, no olviden dejar su like y suscribirse. Nos vemos, hasta la próxima.